¿Qué onda, pana? ¿Por qué no tiras un ritmo ahí, rancho? ¿Eh? Que quiero tirar a lo que a mi casa, así como hablamos nosotros, nene. Flow y chero. La atracción llega de la persona que uno menos pera, se trae doble vacío, la nueva entera. Yo soy mi jega, usándome retines, viendo al milo, no se sienta salvado, que este es mi estilo. Banda de guacha, todas sueltan el baile, sueltan el baile, sueltan el baile. Se culpó, culpó, sueltan el baile, sueltan el baile, sueltan el baile. Se culpó, culpó, juntan el baile, juntan el baile, juntan el baile. Se culpó, culpó, que llegamos los chukis, somos los dikit. Kiki, 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 llegamos los chukis, llegamos los chukis. Kiki, 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 llegamos los chukis, llegamos los chukis. La galleta que quema, perrito vacío, el sistema que ande soplando la voz, es un dilema. Yo sigo en la mía, tía, tía, tía. A bales guayos, como yo la tía, ni hea o a la policía. Tía. Tía, tía. Avalло y ocho menos la pía A poca la policía. Me gusta los líos y en ese culo, 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 C cul, 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 culo, 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 culo. La traición llega de las personas que uno menos espera Se trae da a hueva entera. Dura Dura Tata Le vac printing tol Dura 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 Tera 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 Que lo tenhanchoatera Le es que se recupera Musica Iowa Tiki Tiki Y vos sabés, pa' los tiqui-tiqui de verdad Los buenos se van a sentir representados Y los demás se van a sentir rechaleados Fíjate lo que habla frente mío Porque te quemo, mi puto 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 Televisa Argentina Me va a ganar dinero No sabes amigo, el verdadero ritmo, papá Así de corta La UTVJ Gonzalo Nahuel Televisa Argentina Me va a ganar dinero Voyendo piso a la industria, papá